Un mes compañeros en... No sé hablar Un mes compañeros, estamos en Pokémon Mundo Misterioso Vamos a continuar No sé qué me pasa Hoy en la boca, ¿vale? Pero estoy un poco Mal, ¿vale? Mi lengua está un poco Mal hablada, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada ¿Sabéis por qué? Porque yo qué sé, tampoco es tan importante En fin, que hemos vuelto al pasado Vamos a ver lo que pasa Que os hice el clickbait anterior Gracias a ti, no Gracias a tu dinero Esto, esto es Oh, vaya, esto me suena a una playa A la cual llegué la última vez ¡Ay! Eh, Ned, ¿dónde? No es aquí donde... No es aquí donde te conocí, Ned Es como aquella playa Eso significa que estamos... ¡Sí! Estamos en el pasado Hemos vuelto a nuestro mundo ¡Sí! ¡Lo logramos, Ned! ¡Qué le saca! ¡Mira, Grobile! ¡Mira esto! ¡Estamos en casa! ¡Hemos vuelto a nuestro mundo! Así que lo logramos Hemos conseguido volver ¿Al pasado? Sí Aquí fue donde conocí a Ned Otra vez el ratón en medio Perdón Vamos a ver Creo que fue por aquí Aquí fue donde encontré a Ned Sin conocimiento Así que eso fue lo que ocurrió Yo aparecí en el bosque del este Ned y yo llegamos en lugares distintos A este mundo ¡Ah, claro! Hay muchas cosas que aún no entiendo Como todo eso del viaje en el tiempo Ya, la verdad es que parece Algo complicado de explicar ¿Nos lo podrías explicar? Bueno, este no es el mejor sitio para hablar Vayamos al Pokegremio de explorar ¿Tú crees? ¿Tú crees, Roma? Que es una buena idea Llevar a un criminal buscado El cual se supone que ya ha ido al pasado O sea, al futuro, perdón A un lugar en el que se supone En el que capturamos a los malhechores No sé si te has dado cuenta De que a lo mejor A lo mejor no es una gran idea Pero bueno, ¿por qué no? A lo mejor funciona Allí es donde vivíamos Y nos entrenábamos antes de ir al futuro Es el sitio perfecto Estupendo Pongámonos en el camino al Pokegremio Espera un segundo ¿Crees que voy a ser bien recibido en el Pokegremio? Al fin y al cabo, en este mundo Soy un malhechor buscado por la ley Si apareciera en el Pokegremio ¿No crees que todos se quedarían de piedra? ¿No te parece que intentarían entregarme a la justicia? Vaya, ahora que lo pienso tienes razón ¿Qué podemos hacer? ¡Oh, vaya! No, no me había... No se me había ocurrido Tal cosa ¿Qué problema? ¿Qué haremos ahora? Tío, Román Por favor Un poco de... Yo qué sé, tío Que tampoco hace falta que te veas rica en Morty Pero yo qué sé, tío Joder, hermano Me estás dejando en evidencia Vaya, ahora que lo pienso tienes razón ¿Qué podríamos hacer? Ah, ya sé Conozco un lugar perfecto Pero... Habría que cruzar la aldea tesoro Si somos discritos Si escogemos el momento adecuado No nos pasará nada Vamos a hacer sigilo Te seguimos Muy bien, es por aquí Oye, no hay ninguna posibilidad De que Dask haya llegado al pasado otra vez Bueno, al presente Pero antes que nosotros Quiero decir, podría haber llegado a lo mejor Como tres días antes, ¿vale? Y justo cuando él se va Volver a aparecer No... No se os... No se le ha ocurrido Que eso haya podido pasar Quiero decir, el tiempo ahora mismo Corren con nuestra contra, ¿eh? Hay un mensaje de la Federación de Exploradores Oh, llega el Equipo Carisma Para jugar algo Vale, Equipo Carisma Ok No lo vamos a hacer ahora, pero... Está bien ¿Queréis guardar la partida? Sí, sí, sí Vamos a continuar también ¿Habéis visto? El clickbait para esto era Quizás este no es el mejor sitio, ¿eh? Aquí viene cierta persona A mirar en el mar Este acantilado es conocido Como el risco sharpeado ¿El risco sharpeado? Sí Creo que lo llaman así Porque la pared del acantilado Tiene forma del Pokémon sharpeado Sharpedo, perdón Sharpedo Sharpedo Eh... Aunque yo, la verdad No le veo parecido ¡Sharpedo! Sharpedo Sharpedo, eso No sharpeado Sharpedo Sí, sí Es por aquí abajo Aquí era donde vivía Antes de unirme al Pokeremio Joder, Romag Eras un vagabundo Debías en una cueva Quiero decir Adelante, entrad Es la casa de Romag ¿Habéis visto? Romag vive en una cueva Con forma de pedo Bueno, de sharpedo Sharkpedo Ya veo Hay una especie Hay una especie de Estancia natural En la ladera del acantilado Sharpeador de sharpedos Efectivamente Menos mal Todo sigue en su sitio Supongo que nadie ha estado por aquí Una prueba de que este es el De que este lugar pasa desapercibido Creo que por el momento Deberíamos vivir aquí Pobre Ro Estaba en la mierda Sí, tío Se unió al Pokeremio Porque quería Porque quería Ganar dinero y fama Para poder comprarse Una casa de verdad Porque vive ahora mismo En una cueva O sea, ni siquiera es una cueva Quiero decir Tiene vistas al mar Y todo eso Pero no es una cueva O sea, esto es un trozo De roca partida Estoy de acuerdo Pobrecillo Romag Nosotros hemos destruido Sus sueños yendo al futuro Es que hay que ver Me cachis los mengues Hay que ver Vaya, Ned Nunca me habría imaginado Que tú fueras Ned Precisamente Bueno, ahora mismo No soy tú, Ned Quiero decir Soy Ned Pero no soy tú, Ned Ahora mismo soy Completamente diferente Al Ned que tú habías conocido Quiero decir Soy un Pokémon No recuerdo nada de ti Y realmente No creo que nuestra personalidad Sea la misma ¿Vale? Lo dudo bastante Pero bueno Si tú dices que somos igual Pues yo que sé Robile sigue contándonos De acuerdo El caso es que Ned y yo Estábamos investigando juntos La parálisis del planeta Eso sí que es increíble Humanos y Pokémon Trabajando juntos Para evitar la parálisis del planeta Así es Y Ned tenía O tiene una habilidad especial Ciertamente única Empleábamos Esa habilidad especial Para investigar La parálisis del planeta Desempeñó un papel esencial Supongo que te refieres a La percepción de Kronos ¿Verdad? Sí, exacto Pero la percepción De Kronos Tiene un inconveniente Solo funciona Si estás presente O un compañero Pokémon Si está presente Un compañero Pokémon En el que confíes Por eso solo funcionaba Con Romar Su presencia Es indispensable Para poder activar La habilidad Un compañero En el que confíes Por eso Trabajábamos juntos La percepción De Kronos La percepción De Kronos La percepción De Kronos Se activa con objetos Relacionados con el lugar Donde se ubican Los engranajes del tiempo Necesitábamos saber Donde estaban Los engranajes del tiempo En el pasado Y la percepción De Kronos Era indispensable Para ello Oye Espera un segundo Has dicho que La percepción De Kronos Requiere la presencia De un Pokémon En el que se confía Te has quedado solo con eso Eso es con todo Lo que te has quedado Pero Empezó al poco De que Ned y yo Nos conociéramos Eso significa Que confié en ti Desde el principio Romag ¿Y qué? ¿No es evidente Que hubo una gran confianza Desde el principio? Vaya Dicho así Me da un poco De vergüenza Además Ned sufrió Amnesia Al conocerte Romag Encontró a alguien Digno de confianza Sin duda Ned se dio cuenta Muy pronto Ah Hay otra cosa Que no comprendo Dices que La percepción De Kronos Solo aparece En relación Con los enganajes Del tiempo Así es No se activa En ningún otro lugar Mmm ¿En serio? Pues no me encaja Oye Ned ¿Recuerdas la visión Que tuviste sobre Drone? ¿Sí? No, 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 no La percepción De Kronos Vale Y La de nuestra La de nuestra primera exploración Yo diría que hubo Alguien más Estuvimos en algunos Sitios en los que No había nada que ver Con los enganajes Del tiempo Eso quiere decir Que ahí también Hay enganajes del tiempo Y aún así La percepción De Kronos Perdón La percepción De Kronos Se activó ¿Verdad? ¿Seguro? En el futuro Eso no ocurrió nunca Nunca se activó En lugares Que no tenían relación Con los enganajes No No entiendo Por qué iba a ser Distinto aquí Bueno Tal vez Las cosas Sean diferentes En este mundo Tal vez La naturaleza De la percepción De Kronos Se altera En el pasado Entonces En el futuro La percepción De Kronos No funciona En los lugares En los que No están relacionados Con los enganajes Del tiempo Eso lo explica Todo Tal vez Por eso Aquella vez Cuando estábamos En el futuro Tu percepción De Kronos Utiliza La percepción De Kronos Ned Esto va a ser difícil Ahora mismo Todo el rato Están diciendo La percepción De Kronos Perdón Toca el agua Paralizada Quién sabe Puede que veas algo Entiendo Es cierto Vale la pena Intentarlo A lo mejor Si toco el agua Conseguiré alguna pista Sobre lo que está pasando No tiene nada que ver Con que sea puta agua Nada que ver No perdamos El más el tiempo Esos sublime No se alcanzarán Hagámoslo cuanto antes Ned tocó el agua Es el Magnemite De este juego Básicamente Magnemite Estoy bien ¿Cómo va Ned? ¿Ves algo? No No siento nada Tal vez por eso No pude sentir Nada en aquella ocasión Estábamos en un lugar En el que no tenía Nada que ver Con los enganajes del tiempo Y por ese motivo No funcionó Quizá Grobile Tiene razón Al decir Que en el futuro Y en el pasado Son diferentes Al menos lo suficiente Como para que la percepción De Cronos Funcione de forma distinta Bueno Como iba diciendo Estábamos investigando La valesia del planeta Y utilizamos La percepción De Cronos Así pudimos Saber la ubicación De todos los enganajes Del tiempo De vuestro mundo Cuando aún Estábamos en el futuro Eso es Aquí Aquí hay un engranaje Del tiempo Ya lo veo Coloca la piedra Sequía En el corazón De Groudon Eso disipará la niebla Muy bien hecho Buen trabajo camarada Tras averiguar Dónde estarían Los engranajes Del tiempo En el pasado Cruzamos el pasaje Del tiempo Para llegar A vuestro mundo Sin embargo Cuidado Mucho cuidado Estás Estás bien No No te sueltes Solo un poco más Vamos Aguanta No No puedo No puedo sujetarme El viaje en el tiempo Fue muy turbulento Y Ned y yo Terminamos separándonos Por algún motivo Ned perdió la memoria Y se convirtió En un Pokémon Supongo que habrá tenido Algo que ver Con el accidente Que sufrimos Al viajar en el tiempo Entonces Soy del futuro Y no solo eso Vine con la misión De evitar la parálisis Del planeta No sé Parece tan descabellado Casi real Ned Puede que ya no Lo recuerdes Pero yo era Tu mejor amigo Me preocupé mucho Por ti cuando nos separamos Me alegra ver Que estás bien Puede que hayas Cambiado de aspecto Y que hayas perdido La memoria Pero sigues siendo Quien eres Seguiremos siendo amigos No, eso no lo cambia Lo ocurrido No cambia nada Ah, Ned Me alegro volver a verte Punto suspensivo Bueno Ahora tenemos que decidir Lo que vamos a hacer Tal y como os he dicho Voy a buscar De nuevo Los engranajes del tiempo ¿Habéis decidido Ya lo que vais a hacer? A mi me preocupa Que el tiempo se pare En las regiones Donde se quitan Los engranajes del tiempo Aunque el efecto Es solo temporal ¿Verdad? Así es En cuanto coloque Los engranajes del tiempo En la torre del tiempo Se volverá la normalidad En todas partes Estupendo Lo mejor será que Iremos contigo Grobile Causaremos Algunos problemas A los Pokémon Que vivan En la zona cercana A los engranajes Pero tendremos que detener La paralisis del planeta Entonces decidido Iremos juntos Hola sean orcín Eres mejor que yo Poniendo voces Hostia Tengo un iconito Ya ves Soy mejor que nadie Poniendo voces Hola sean orcín Bienvenido Aunque ya es muy tarde Y estamos agotados Por todos los esfuerzos Que hemos hecho Esta noche Deberíamos descansar Saldemos por la mañana Ha cerrado la entrada Romás por cierto Porque no me gustaría Despertarme aquí Con Con el otro ¿Cómo se llama? Con ¿Era Palkia? No era Palkia ¿Cómo se llama? Palkia es el otro Con Dialga Con el Dialga primigenio Mirándome la nuca La verdad No me No me No me No me agradaría nada Tener a un A un Dialga Malhumorado Mirándome la nuca La verdad Romás no está Habrá salido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ve tú Un criminal buscado Lo que nos contaste antes Grobile Me hizo darme cuenta De que lo que dijo Dash en el futuro Era realmente cierto Comprendí que Ned Procede del futuro En realidad Así A eso le he estado Dando vueltas Oh Fíjate Grobile Luz del sol Es el amanecer Qué bonito Ahora sale Ahora sale Goku Cogiendo el Cogiendo la bola Sale Goku debajo Con la bola Perdón Hermoso, ¿verdad? Sí Tal vez se deba Al que el tiempo Que hemos pasado En el futuro Pero la verdad Es que nunca pensé Que un amanecer Pudiera tener ese efecto En mí El sol sale Luego se oculta No le damos importancia A eso Porque esperamos Que ocurra Todos los días Pero Son precisamente Este tipo de cosas Las que Tienen más importancia En nuestra vida Las más preciosas Las más preciadas Yo solo había conocido El mundo sombrío Del futuro Al llegar aquí Y ver el sol Por primera vez Fue asombroso Pero algo así Me reafirmó En mis intenciones De cambiar la historia Y evitar el futuro Un futuro de oscuridad Hay una cosa Que me gustaría preguntarte Roma Es sobre lo que ocurrió En el futuro Cuando nos enfrentamos Había algo La verdad es que Era imposible Ganar en aquella situación No había esperanza Ha llegado el momento De que se desaparezcáis De una vez Nunca diré esa palabra Bien en la primera La bebita Este es Vuestro fin Ned Grovail Escuchadme No podéis rendiros ¿Cómo? ¿Has dicho Que no nos rindamos? ¿Pero qué podemos hacer En una situación Tan adversa como esta? Hay que pensar en algo Luz Fuego Destrucción Pero cuando todo Parecía perdido Tú te negaste A rendirte Incluso yo Lo había dado Todo por perdido ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste? ¿Cómo encontraste La fuerza? Bueno Yo también me lo pregunto La verdad es que no lo sé Pero Tal vez Tal vez Se debió Que Ned estaba allí conmigo ¿Eh? Quiero enseñarte una cosa ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué podría ser esto? Hay un extraño dibujo En la piedra Nunca he visto Nada parecido Estas formas son nuevas Para mí Esta es Mi reliquia de piedra Es mi amuleto Mi tesoro Mi sueño Era Y sigue siendo Desvelar algún día El misterio que esconde Pero yo era tan cobarde Que Ni siquiera tenía el valor Para apuntarme Como aprendiz En el Pokegremio Fue entonces Cuando conocí a Ned Ned Bueno Vale Confío en ti Ned La verdad es que Creo en ti Si por hacer El subprograma En un rato Nos podemos Lear No os voy a leer Vale ahora Porque estoy leyendo esto Pero ahora os leo Todo de volta Sí Ned siempre estaba ahí Para animarme Y además ¡Qué miedo! Pero debemos ser valientes Tengo que sobreponerme Ahora no podemos Volvernos atrás Ned Es que estáis hablando mucho No sé Supongo que es porque ha venido Xenorthin Que activa el chat Supongo Bueno Xenorthin y Teranchu Que es raro verlos por aquí Me daba valor Para seguir adelante Con Ned a mi lado Sentía que Podría superar cualquier obstáculo Así es como Acabé Sintiéndome Sintiéndome Al cabo del tiempo Tal vez por eso Pude seguir adelante Sin rendirme Ah Ya veo Creo que entiendo Lo que quieres decir Si algo Sí Algo en Ned Hace que los demás Se sientan de esa forma A mi me pasaba lo mismo La amistad de Ned También era lo muy importante Para mi Ahora eres tú Romag Quien siente ese lazo Con Ned Ned tiene Mucha suerte Por tener a alguien Como tú a su lado Bueno Ya es de día Pronto tendremos que irnos Sí Es más He visto que Noctis Haciéndose Misiones secundarias Mientras busca A Nils Gard Yo que sé Son necesarias Las misiones secundarias Muy bien Ya hemos resuelto Ya hemos resuelto Que iremos a buscar Los enganajes del tiempo Ahora Habrá que decidir Dónde Habrá que decidir Qué enganaje Vamos a buscar En primer lugar Miremos el mapa mágico Desde aquí Supongo que lo más cercano Sería el lago subterráneo ¿Qué tal el bosque enrarizado? Aquí fue donde conseguí El primer enganaje del tiempo La otra vez ¿Dónde está eso? Aquí Está un poco lejos Pero allí No hay nadie como Uxi Custodiando ese enganaje del tiempo Genial Si tuviéramos que enfrentarnos A alguien para conseguir El enganaje del tiempo Llamaríamos la atención Y si vamos allí No tendríamos que preocuparnos Por esto ¿Verdad? Exacto El mapa El mapa El mapa El mapa Sí Digo yo Ojo Siendo Uxi Y sus colegas Pokémon Algo así Algo así como legendarios Pero no legendarios Porque los legendarios Son de otro tipo Algo así como legendarios Que pueden ver mentes Digo yo ¿Qué tal si les contamos De qué va toda la historia esta? Porque ellos probablemente Sepan el tema De la torre del tiempo Quizás Quizás Si les contamos A los tres Pokémon Más fuertes Que conocemos aquí Fuera del jefe del gremio Y de Y de Dusk Quizás Si se los contamos A lo mejor Quizás Ojo Se me ocurre que Nos ayuden Quizás Eh No sé Quizás es una idea Completamente descabellada Y a nadie más Se le ha podido ocurrir Posible No sé Pues ya está decidido Allí es donde iremos Al bosque enrealizado Rattu bosque enrealizado Pero ¿Sabéis cuándo vamos a hacer El bosque enrealizado? Pues lo digo ahora Que voy a mirar cuánto tiempo llevamos ¿Vale? En el próximo capítulo Espérate Vamos a ver Aquí está Esta es la entrada Del bosque enrealizado Oh ¿Qué pasa Global? La atmósfera parece distinta No Debo de haberme imaginado Entraremos en cuanto digáis Pero ¿Sabéis cuándo vamos a entrar? Lo he dicho ya Así que sí lo sabéis Pero bueno Vamos a entrar en el siguiente En el siguiente capítulo Tenéis que recordarme Que mire la consigna ahora ¿Vale? Porque voy a mirar el chat Así que ahora Cuando termine de leer el chat Decidme que mire la consigna ¿Vale? Espero que os haya gustado Y vamos a estar por aquí ¡Ale! ¡Chau!